Juegos 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 y Coleccionables El castillo de Hogwarts Son dos rompecabezas diferentes El ala grande de Hogwarts y la torre de astronomía 850 piezas y 875 piezas Las dos juntas, 17,000 Disculpa, 1725 piezas Mucha diversión para la familia y para el fan Todos los fans quisieran armarlos Estos son dos sets Sí, estos son en realidad dos sets, efectivamente Y se venden por separado Pensemos en lo que viene Hogwarts es enorme Sí, de hecho ¿Podemos pensar tal vez en otros salones? No, con respecto a Hogwarts Pero tenemos algo en mente Con respecto a la temática de Harry Potter Que estará siendo lanzada potencialmente a fin de año ¿Esta es la primera licencia que tienen? No, antes tuvimos la licencia para el Señor de los Anillos Que hicimos hace algunos años Cuando salió la película del Hobbit Pero ahora estamos en el mundo de Harry Potter Es asombroso Ahora, tienen a Nueva York por allá Dígame algo acerca de Nueva York Sí, Nueva York Son cuatro rompecabezas diferentes Tenemos el centro-oeste, centro-oeste, distrito financiero y el World Trade Center Cada uno es un rompecabezas diferente Y se vende por separado Se pueden juntar Forman un rompecabezas de 3,575 piezas Es un rompecabezas 3D con récord mundial Es muy grande Sí, lo es Sí, que es algo Bien, para las personas que quieren obtener esto Que quieren armar este display ¿Cuál sería un buen consejo para ellos? Armarlo con familia y amigos Pero una vez que empiezan a hacerlo Y luego tu hijo o tu amigo te empieza a ayudar Se hacen adictos a él Quieren terminarlo en cuanto antes Es todo un reto Porque son diferentes edificios Diferentes colores, todo Así que este rompecabezas es todo un reto Y ya cuando tienes esta pieza Una pieza como esta Esta pieza final ¿Tienes algún consejo para preservarlo? No sé, pegarlo o algo así? No tienes que pegarlo Porque son piezas de foamy Sí, sí, lo sé Yo digo por preservación Para su preservación en realidad no necesitas poner pegamento o alguna cosa similar De hecho, lo que sucede es que la gente los construye y los deja ensamblados Necesitan quitarle el polvo de vez en cuando Pero me preguntaste por un consejo para construirlos La gente debería empezar armando los rompecabezas planos Ensamblando por color las diferentes paredes y todo Y después armar la pieza 3D Y después, efectivamente, es más fácil hacerlo de este modo Que intentar armarlo directamente en 3D ¿Cómo crean este rompecabezas? ¿Cómo comienza este proyecto 3D? ¿Este concepto? ¿Cómo fue imaginado? Bueno, nosotros buscamos diferentes ideas Que obtenemos de diferentes países alrededor del mundo Primero hacemos un boceto en cartulina Para ver cuál sería el tamaño para hacer el render en 3D Para ver si está bien Y después, hacemos la maqueta física con Foamy Y después hacemos todo lo correspondiente a la ilustración y el diseño en 3D Para poder hacer este hermoso rompecabezas Bueno, vaya que es todo un logro Es una gran idea y es muy divertido Debo decirlo Yo he hecho rompecabezas de este tipo y es muy divertido A mí me encanta Muchas gracias Bien, estos sets están disponibles en sitios web, en tiendas Están disponibles en los principales sitios web de venta Como Amazon y todos esos sitios web de negocios En librerías, jugueterías, jugueterías especializadas Todas ellas los tienen ahora Y esto es lo que pasa casi con cualquier rompecabezas Esto va de generación en generación Ahora, ¿qué pasa si se nos pierden piezas? No me refiero a esto nuevo Sino por el que pasa por generaciones Esa es una buena pregunta Nos responsabilizamos de nuestros rompecabezas Lo que sucede es que si te falta una pieza Vas al sitio web y hay un plano en PDF Y dices, me falta esta pieza La pieza A23 Te la enviamos por correo Así que cada uno puede decir Podremos terminar nuestro rompecabezas Nos tardaremos dos semanas Dependiendo de donde te localices Pero obtendrás tu pieza de vuelta Y podrás terminar tu rompecabezas Eso es genial, es genial Eso es maravilloso Bueno, este Revit es una de las marcas más importantes De los que crean rompecabezas 3D Los pueden encontrar Esto en Nueva York Allí está Hogwarts Pero hay muchos otros rompecabezas Está el Estatua de la Libertad El Opera House de Australia Hay muchos, muchos de ellos Muchas gracias Muchísimas gracias Esperamos ver este tipo de cosas también en México Sí, sí, en verdad Continuamos en Juegos Juetes y Coleccionables Edición Toy Fair